Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Colegio Virgen de los Llanos ha celebrado una actividad deportiva en sus instalaciones. Los alumnos, acompañados de sus profesores, han podido participar en una clase de zumba impartida de manera gratuita por el gimnasio Play Fitness, sirviendo como colofón a una semana cargada de actos reivindicativos en favor de las mujeres. Estamos celebrando el 25N, que es el Día contra la Violencia de Género contra la Mujer, y entonces a lo largo de la semana hemos realizado una serie de actividades y como fin a esas actividades hoy vamos a realizar una sesión de zumba que gracias al gimnasio Play Fitness se han ofrecido a hacerla gratuitamente al centro y queremos que todos los niños y niñas se muevan por la igualdad de género. Entonces la actividad va a consistir en eso, en una sesión de zumba para que todos y todas bailemos. A lo largo de la semana se han realizado diversos actos encaminados a hacer ver a los niños que tanto hombres como mujeres son iguales. Además, se han llevado a cabo numerosos talleres en los que se ha promovido el respeto que se debe tener hacia las mujeres. Durante esta semana hemos estado realizando actividades en las clases y en el colegio. Una de ellas ha sido decorar las escaleras del centro con oraciones que hacen referencia a todos estos temas de igualdad, violencia de género, pues un poco para que los niños reflexionen, bueno, niños y quien visita el colegio reflexionen sobre el tema. Bueno, hemos tratado cuentos educativos en las clases, coeducativos, perdona. Hemos estado, también tenemos las maletas, unas maletas que nos ha cedido el Ayuntamiento de Albacete, que son maletas que llevan cuentos y juegos coeducativos, también para trabajarlos en las clases. Hemos hecho murales y, bueno, pues durante todas las sesiones siempre hay algún momento en el que este tema se puede tratar y es adecuado. Con todo ello se ha querido concienciar desde la comunidad educativa a que cerrar los ojos ante la violencia de género no es una opción.